La Argentina tiene un hito fundamental que se llama Ley de Medios, esa creación tan democrática, tan horizontal que condujo la Presidenta, que obtuvo sanción del Congreso de la Nación y que finalmente después de cuatro años, lamentables cuatro años, este año se pudo poner completamente en marcha. Después de los años de colonialismo, los años oscuros de colonialismo, después de los años de la independencia, bueno, hemos estado 200 años sosyuzgados por el nuevo colonialismo que es el sistema financiero internacional y con líderes como Néstor, como Cristina, como líderes de otros países de nuestra región, bueno, se está trabajando muy fuerte por una nueva arquitectura financiera internacional, pero también por políticas públicas como las que lleva adelante la Presidenta y su equipo que sostengan el trabajo. Y esta es la clave de estos 10 años y esto es lo que va a continuar. Hoy está la posibilidad de seguir avanzando, seguir avanzando en esta igualdad, en la diversidad, donde puede haber muchas voces, muchas voces, y esto es igualdad ante la ley, igualdad de derechos, que me parece que es un eje que enmarca todas las políticas de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo más cómodo siempre ha sido quedarse con lo establecido, quedarse con lo que está, pero la verdad es que así no le ha ido muy bien al conjunto de los argentinos. Entonces, en este encuentro de medios audiovisuales, se ve con toda claridad que hay posibilidad y potencialidad de generar contenidos, de generar nuevos programas, de generar inclusive nuevas señales, como ha sido demostrado en estos años. Y me parece que a partir de esto también potenciar una industria, como es la industria cultural, la industria audiovisual, que ha creado cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro país, dispuesto de trabajo de calidad y haciendo producciones de calidad al mismo tiempo, porque nadie puede dudar lo que significa Encuentro, Pacapaca, la nueva televisión pública que sin duda tiene una gran impronta. Bueno, este es el rol del Estado en el sistema de medios audiovisuales, la posibilidad de poner un piso de calidad y a partir de esto articular en lo que es coproducción, producción, que es una de las claves en los tiempos que vienen. ¡Gracias!